Diodos Un diodo es un componente electrónico semiconductor activo con dos bornes que permite el paso de la corriente en un sentido e impide su paso en el sentido contrario. Pregunta de examen. Los diodos se utilizan como elementos de control y seguridad. También pregunta de examen. Para evitar los sentidos de corriente deseados, los diodos presentan dos terminales o patillas de conexión. El diodo es un ánodo que se representa con la letra A o también se representa con la letra P. Y el cátodo que se representa con la letra K de kilo y en ON con la D negativo que habíamos visto en anterior tema. Acá por ejemplo tenemos al diodo en su forma física, donde si ustedes se fijan es un componente negro, pero tiene acá en el lado derecho una línea ploma. Acá por ejemplo tengo un componente en su forma física, como les he indicado. Es un componente negro, similar a qué componente que ustedes conozcan. Más o menos digamos un resistor, obviamente es más grande, un poco más grande, si se acuerdan también similar al DIAC. La característica de este que tiene una franja ploma o plateada, que es lo que indica como acá. Por ejemplo toda la parte negra indica que es el ánodo, la parte positiva. Y la franja plateada indica que es el cátodo, o sea la parte negativa. Tenemos algunos diodos, por ejemplo fíjense aquí tenemos diodos en un circuito, los tenemos acá. Tenemos diodos comerciales, que es acá el LED que ya lo conocen, el diodo rectificador que lo vamos a usar. Polarización del diodo Existen dos regiones de funcionamiento de los diodos según su conexión, polaridad directa y polaridad inversa. Pregunta de examen Polarización directa del diodo El diodo está polarizado directamente cuando entre sus bornes se aplica una tensión positiva. Así el diodo permite el paso de la corriente eléctrica por la rama en la que está. Si ustedes se fijan aquí tenemos la batería, acá tenemos la parte negativa, la parte positiva. Tenemos un componente y ¿qué es lo que tenemos acá? Al diodo. Que está polarizado de positivo a negativo, como acá positivo a negativo. Polarización directa. ¿Qué quiere decir? Deja circular tensión, perdón, deja, permite el paso de la corriente. En el caso de un polarizado inversamente, si se fijan al diodo lo tenemos ahora al revés. El diodo está polarizado inversamente cuando entre sus bornes se aplica una tensión negativa. Así el diodo impide el paso de la corriente eléctrica por la rama en la que está. Tenemos acá otro ejemplo, polarización directa. Ánodo conectado al positivo de la alimentación. Entonces fíjense, acá tenemos al diodo que está conectado al positivo de la alimentación. Fíjense también en este gráfico al positivo de la alimentación. El diodo se comporta como un conductor y deja pasar la corriente eléctrica. Polarización inversa. Ánodo conectado al negativo. Si se fijan, ahora el ánodo está yendo al negativo. Y el cátodo al positivo. El diodo se comporta como un aislante e impide el paso de la corriente eléctrica. Es por eso que se le denomina la parte teórica al diodo que es un elemento de control y seguridad. ¿Por qué de seguridad? De control lo vamos a ver con lo que es la parte de rectificación. Seguridad se refiere a esto. Si nosotros en un circuito colocamos a nuestro diodo inverso, obviamente, hagamos de cuenta que este diodo lo colocamos por acá, inversamente. Y tenemos todo este lugar lleno de circuitos, componentes eléctricos, electrónicos. Si yo conecto la fuente, positivo, negativo, el circuito va a funcionar. Pero, ¿qué pasa si invierto? De mi fuente, el negativo lo voy a mandar al positivo y del positivo al negativo. Obviamente, puedo llegar a dañar componentes. Y el diodo, al estar inversamente conectado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impedir el paso de corriente. O sea, va a impedir la circulación. ¿Qué quiere decir? Que va a proteger al circuito. En resumen. En directa, el ánodo se conecta al positivo de la batería. El diodo conduce con una caída de tensión de 0,6 a 0,7 voltios. El valor de la resistencia interna sería muy bajo. Se comporta como un interruptor cerrado. Y en inversa, el ánodo va al negativo. El diodo no conduce y toda la tensión de la pila cae sobre él. Puede existir una corriente de fuga del orden de los microamperes. El valor de la resistencia interna sería muy alto. Se comporta como un interruptor abierto. Sigamos. Aplicaciones del diodo general rectificador. Diodo rectificador. O sea, ¿qué aplicaciones tenemos para el diodo general? Y acá nos está indicando que vamos a tener al diodo rectificador. Sí, es una de las aplicaciones más comunes para los diodos. Pregunta de examen. Utilizando en fuentes de alimentación, cargadores, etc. Para convertir corriente alterna en corriente continua. Esto es muy importante. Convierte. Entonces, ¿qué hace el diodo rectificador? Convierte de corriente alterna en corriente continua. También se usen circuitos para controlar el sentido de la circulación de la corriente. Laboratorio. Realizar la comprobación del diodo. Vamos a, bueno, les voy a mandar una listita de materiales. Vamos a, para que ustedes ya puedan comprarse lo que son los diodos. Para poder hacer una pequeña práctica de cómo yo sé si está bien o está mal el diodo. Tipos de diodos. Pregunta de examen. Diodo detector o de baja señal. Tenemos diodos rectificador como diodo general. Tenemos el diodo zener. Tenemos al diodo baractor o baricap. Tenemos al diodo emisor de luz LED. Tenemos al diodo láser. Tenemos al diodo estabilizador. Tenemos al diodo extractic. Tenemos al fotodiodo. Entonces, esa es pregunta de examen. La pregunta de examen va a ser, ¿cuáles son los tipos de diodos? Comencemos. Diodo detector o de baja señal. Los diodos detectores, también denominados diodos de señal o de contacto puntual, están hechos de germanio. Y se caracterizan por poseer una unión PN. Muy diminuta. Esto le permite operar a muy altas frecuencias con señales pequeñas. Se emplea, por ejemplo, en receptores de radio para separar la componente de alta frecuencia portadora de la componente de baja frecuencia. Información audible. Esta operación se denomina detección. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el diodo detector en su forma física. En este de acá, en esta imagen. Sí, fíjense en esa imagen. Diodo rectificador o diodo general. Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que sólo conducen en polarización directa. Lo que hemos visto en la teoría. Arriba de 0,7 volts o voltios. Y en polarización inversa no conducen. Estas características son las que permiten a este tipo de diodos rectificar la señal. Existen varias capacidades en cuanto al manejo de corriente y el voltaje en inverso que pueden soportar. Tenemos aquí su simbología y acá tenemos en su forma física. Existen de diferentes tamaños. Sí, hay más pequeños, medianos, más grandes. ¿De qué se diferencia? Lo que soporta en amperaje. ¿Qué quiere decir? Los diodos en general se identifican mediante una referencia. En el sistema americano, la referencia consta del prefijo 1N. Seguido del número de serie, por ejemplo, 4004 con el 1N, ¿verdad? La N, la N significa que trata de un semiconductor. El 1 indica el número de uniones, PN. Y el 4004 las características o especificaciones exactas del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el 1N, como indica el número de uniones, sí, nos está indicando que es un semiconductor. Este 4004 prácticamente es el código, el que nos va a indicar el soporte de corriente. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en esta imagen que están viendo ahorita, sí, en esta imagen que están viendo ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos diodos rectificadores de la serie 1N4000. ¿Cuál es la característica del 1N4000? ¿Qué soporta hasta un amper? Entonces, fíjense. 4001, 50 volts. 4002, 100 volts. 4003, 200 volts. 4004, 400 volts. 4005, 600 volts. 4006, 800 volts. 4007, 1000 volts. Pero trabajan a un amper. Tenemos aquí otro ejemplo. La serie 1N5400, 5400. ¿Cuál es la característica principal? Que soporta hasta 3 amperes. Pero, 5400, 50 volts. 5401, 100 volts. 5402, 200 volts. Y así sucesivamente. Estas características son las que son muy importantes en el código de los rectificadores. El código, que es este valor de acá, que nos va a indicar cuánto soporta en tensión. Y bueno, el 54 en este caso, 3 amperes. El anterior que vimos, que es el 40, 1 amperes. Tenemos de 1.5 amperes, también de 2 amperes, que bueno, eso se van a llevar de tareita. En el sistema europeo, bueno, esto para que tengan conocimiento, se emplea el sufijo BY254. Como ejemplo, en este caso, la B indica material de silicio. Y la Y, el tipo de rectificador. Sin embargo, muchos fabricantes emplean sus propias referencias. Por ejemplo, SG581. Sí, entonces nos vamos a llevar una tareita que en la, en el grupo les voy a indicar. Diodo zener. Un diodo zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales. Cuando encuentre polarizados inversamente. Y por ello se emplean como elementos de control. Se les encuentra con capacidad de medio vatio hasta 50 vatios. Y para tensiones de 2.4 voltios hasta 200 voltios. El diodo zener polarizado directamente se comporta como un diodo normal. Su voltaje permanece cerca de 0.6 a 0.7 volts. Los diodos zener se identifican por una referencia como, por ejemplo, 1N3828 o VZX85. El que nosotros vamos a usar es la nomenclatura americana. Y se especifican principalmente por su voltaje zener nominal, VZ. Y la potencia máxima que pueden absorber en forma segura sin destruirse, PZ. En su forma física lo tenemos de esta manera. Es similar al diodo rectificador, pero la diferencia, fíjense, ya no es un componente negro. Está con un encapsulado. Entonces, este llegaría a ser el diodo zener. Diodo baractor o baricap. El diodo baractor, también conocido como diodo baricap o diodo de sintonía, es un dispositivo semiconductor que trabaja polarizado inversamente y actúan como condensadores variables controlados por voltaje. Esta característica los hace muy útiles como elementos de sintonía en receptores de radio y televisión. Son también muy empleados en osciladores, multiplicadores, amplificadores, generadores de FM y otros circuitos de alta frecuencia. Una variante de los mismos son los diodos SNAP, empleados en aplicaciones UHF y microondas. Y acá tienen su simbología. Físicamente lo tenemos acá, al diodo baricap. Fíjense, es una pieza rectangular con sus dos patas. Y también lo podemos tener como integrado, que es este de acá. Diodo emisor de luz. Es un diodo que entrega la luz al aplicársele un determinado voltaje. Cuando esto sucede, ocurre una recombinación de huecos y electrones cerca de la unión NP. Si este se ha polarizado directamente, la luz que emita puede ser roja, ámbar, amarillo, verde o azul, dependiendo su composición. Su patillaje es anodocátodo y esta es su simbología, que nos está mostrando flechitas hacia afuera. Los LEDs se especifican por el color o la longitud de onda de luz emitida, la caída de voltaje directa, el máximo voltaje inverso, la máxima corriente directa y la intensidad luminosa. Si ustedes recuerdan, hicimos el cálculo para LEDs, a eso se refiere. Esto lo hemos hecho en circuitos 1, para los que no se acuerdan. Los LEDs deben ser protegidos mediante una resistencia en serie para limitar la corriente a través de éste a un valor seguro inferior a la corriente máxima. Diodo láser Los diodos láser, también conocidos como láseres de inyección o ILDs, son LEDs que emiten una luz monocromática, generalmente roja o infrarroja, frecuentemente concentrada, enfocada, coherente y potente. Son muy utilizados en computadoras, sistemas de audio y video para leer discos compactos. O sea, como comúnmente a un lector de CDs o DVDs de una computadora le decimos el quemador de CD, ¿verdad? ¿Por qué le dicen? Porque tiene un diodo láser. Y acá tienen su simbología, similar al diodo LED, pero de las formas de las flechas es muy diferente. Diodo estabilizador Está formado por varios diodos en serie. Cada uno de ellos produce una caída de tensión correspondiente a su tensión de umbral. Trabajan en polarización directa y estabilizan tensiones de bajo valores similares a los que lo hace el diodo Zener. Diodo Strocklik También llamado como diodos de recuperación rápida o de portadores calientes y están hechos de silicio y se caracterizan por poseer una caída de voltaje directa muy pequeña. Del orden de 0.25 volts o menos. Y ser muy rápidos. Se emplean en fuentes de potencia, sistemas digitales y equipos de alta frecuencia. Ahí tienen su simbología. Fotodiodo Los fotodiodos son diodos previstos de una ventana transparente cuya corriente inversa puede ser controlada en un amplio rango regulando la cantidad de luz que pasa por la ventana e incide sobre la unión PN. A mayor cantidad de luz incidente, mayor es la corriente inversa producida porque se genera un mayor número de portadores minoritarios y viceversa. Son muy utilizados como sensores de luz, fotografía, sistemas de iluminación, contadores de objetos, sistemas de seguridad, receptores de comunicaciones ópticas y otras aplicaciones. Este fotodiodo, por ejemplo, ustedes lo han utilizado cuando han llevado instalaciones eléctricas domiciliarias, que es la fotocélula. Y ahí tienen su simbología. En este caso, fíjense, las flechas van hacia adentro. En resumen, entonces, de la electrónica tenemos materiales semiconductores, condensadores, resistencias variables, diodos, transistores, circuitos impresos, circuitos integrados. Dentro de cada uno, obviamente, tenemos diferentes divisiones, las cuales ya vamos conociendo. Simbologías. También aquí tenemos un resumen de simbologías en el texto para que ustedes puedan tener más conocimiento. Diodo rectificador, convertir, alterna a continua y sus características. Diodo de señal, diodo zener, fotoemisor, fotodiodo, optocoplador, diodo estióctico, baractor, baristor. Sí, diferentes tipos de diodos que hemos puesto como algunos de acá los hemos utilizado de ejemplo. Y acá están para qué se utiliza y las características especiales de los diodos.